Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Al entrar en Cafarnaún, se acercó Jesús, un centurión rogándole Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente Jesús le dijo, yo mismo iré a sanarlo, pero el centurión respondió yo Señor, no soy digno de que entres en mi casa, basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes Ve, él va, y a otro ven, él viene Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe Por eso les digo que muchos vendrán de Oriente y de Occidente Y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera a las tinieblas Donde habrá llantos y rechinar de dientes Y Jesús dijo al centurión Ve, y que suceda como has creído El sirviente se sanó en ese mismo momento Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de este en cama con fiebre Le tomó la mano y se le pasó la fiebre Ella se levantó y se puso a servirlo Al atardecer le llevaron muchos endemoniados Y él, con su palabra, expulsó a los espíritus Sanó a todos los que estaban enfermos Para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, qué interesante esta frase, ¿verdad? De Jesús, yo mismo iré a curarlo Ante esta petición del centurión Fíjense que este es un pagano Es decir, él ni pertenecía al pueblo judío Ni era judío, como tal, no estaba dentro del judaísmo Pero sin embargo, cree, cree, adherirse Ni a centuriría lleva peñan de yara ni eñan de yae Bueno, peñan de yara O me embamba, peñan de Dios Que nos ha dado tantas capacidades Dios que nos dio todo para que nosotros podamos vivir bien En realidad, la enfermedad de la que nosotros podemos entender aquí Es siempre lo que aquí le llama parálisis Nosotros todos estamos paralizados Todos somos paralíticos, queridos hermanos Cuando no vivimos de acuerdo a este proyecto tan hermoso de la creación Este proyecto tan hermoso de Dios que puso en nuestro corazón Impregnó, escribió Oye, pañan de yara Oye, uréjina yande Para que nosotros podamos realizar Construir el reino de Dios Pero cuantos de nosotros, lastimosamente Estamos con esta gran enfermedad Con esta gran dolencia Que es la parálisis Y algunos podemos decir luego parálisis infantil Nuestras nuevas generaciones Que incluso desde pequeños Ya estamos olvidando de traerles a Dios De enseñarles los valores De la honestidad, del amor De la caridad, de la generosidad Del desinterés, de la solidez En fin Todo lo que significa valores humanos Valores de nuestra humanidad, queridos amigos La religión de por sí Nos está hablando de esto, ¿verdad? La religión es religarnos a nuestra propia existencia Y es eso lo que hoy le estamos pidiendo A través de este centurión también Porque él te se acerca Le dice, sufre terriblemente Parálisis Añan de yara velleva Nuestro país, nuestra familia Nuestra política, nuestra iglesia Sufre parálisis Es decir, buscamos nuestra comodidad Yapuita sebeñanderoga Yapuita sebeñanderoga Yapuita sebeñandeupebe Añan de molde Nos miramos nuestro ombliguito Y nos quedamos allí encerrados En nosotros mismos Opeagoñande y llarando hipoteca Esta es la gran parálisis De nuestra sociedad Actualmente Y esto Dice después Sufre terriblemente Claro Nosotros sabemos que cualquier enfermedad Queridos amigos Queridos hermanos Nos hace sufrir terriblemente Y aquí podemos encontrar Que la parálisis Nos hace sufrir terriblemente Si nosotros tenemos Pobreza Si nosotros tenemos Falta de educación Si nosotros tenemos Ignorancia Sufrimos Terriblemente Pero la respuesta La respuesta más linda A mi me parece Hoy en este evangelio Es cuando El centurión le pide Y Jesús mismo Le dice después Yo mismo Iré A curarlo Este es Jesús Este es Dios No un Dios Escritorio Como decimos ¿Verdad? Sino que es un Dios Como dice nuestro Papa Francisco Iglesia en salida Así es que Que cuera En esta misa Vamos a pedir Entender lo que significa Ser misioneros Vamos a entender Lo que significa Ser apóstoles Somos enviados por Dios Para que podamos salir De toda parálisis Y así entonces Queridos amigos Vamos a poder Vivir Un cristianismo auténtico Un cristianismo Que hace crecer El reino de Dios Que así sea Que así sea